Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Dalai, soy de Argentina. Aquí también bailamos danzas polinesias. Tengo un grupo de mujeres maravillosas que bailan junto conmigo. Quiero agradecer a la maestra Cindy por la invitación. Quiero agradecer a todos los que nos están viendo. Espero que disfruten lo que tengo preparado para hoy. Voy a bailar una aparima haitiana que habla sobre la naturaleza. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Es preciosa. Espero que les guste mi interpretación de este aparima. Y bueno, decirles que me sigan en mis redes sociales, arroba María Dalai en Instagram y María Dalai Fanpage en Facebook. También pueden ver un poco más de mi trayectoria en mi página web www.marialaldanzas.co. Estoy muy contenta de estar compartiendo junto con colegas mexicanas este show. Así que bueno, espero que lo disfruten. ¡Maururu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!